¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido, en esta ocasión Sporting de Gijón 0, Girona 0, alcanzamos los 50 puntos que en principio nos aseguran la permanencia en la división de plata del fútbol español, pero quiero haceros una pregunta, una pequeña propuesta, una pequeña, no sé, una duda que me genera a mí. Tú imagínate que tienes el segundo fichaje más caro en la historia de tu equipo, un delantero, un killer, un 9, un pichichi de la virgen, que en la última jugada, minuto 94, más o menos, a prox, en una contra de tu equipo, que conduce, bueno, un chaval que es Pablo Pérez, que tampoco tiene, bueno, digamos, una técnica excelsa, pero tú eres el delantero, tienes la opción de buscar un hueco a la espalda, tirar un desmarque al otro lado, arrastrar algún defensa, pedírsela por encima, no sé, hacer algo, y decides que en una jugada en la cual el defensa, que va pareado a ti, pues, te forcejea mínimamente, o sea, mínimamente a lo que tengo pegados yo, ni algazos más fuertes que eso, voy a deciroslo así para que nos entendamos todos, decides quejante de la cara quedar en el suelo tirado, justo en la trayectoria en la que está conduciendo tu compañero para frenar espectacularmente la contra en una jugada en la que no hay absolutamente nada, y luego acto seguido te levantas y te vas a encarar con el fulano que te estará diciendo, pero ¿qué me vienes a contar tú, hermano, si es que no te toqué? Pues, básicamente, esa es la conclusión de la última jugada del partido, solo vengo a decir aquí, que ya puede meter Yuka 37 goles, 38, 39, 50 en lo que queda de temporada, que menudo pufo, menudo pufo, o sea, menudo pufo, desde que entró, tuvo un golpeo desde la frontal que casi la saca de banda, Un golpeo que sacó de banda, pero que venía de una falta previa, un fuera juego previo, y eso, o sea, menudo puto inútil de delantero, hermanos, pero bueno, aplaudo porque, la verdad, 2,5 millones bien invertidos La culpa será de Manu, será de Babin, será de Molinero, será de María Santísima, espectacular Pero bueno, Lopi, ¿por qué estás tan enfadado si empatasteis a cero? Bueno, estoy muy enfadado porque, realmente, yo me muevo por impulsos, ¿vale? Y yo, que un equipo lo den todo, que los jugadores lo den todo, me da igual empatar o perder, pero cuando ves cosas como esta puta mierda, dices tú Pero qué cojones de equipo tenemos, qué cojones de jugadores, qué cojones de entrenador, un entrenador con un par de huevos, coja yuca y dice Mira, chaval, tú, este año no vas a jugar más, ya está, chaval, lo que te digo, tú, no vas a jugar más, ¿sabes por qué? Porque entres y no des una puta mierda, ¿vale? Entren jugadores, los hay que hacen lo que pueden, tío, que se peguen, Pablo Pérez, metes un mando a derecha El pobre tío, dirá, mira, a mí qué cojones me cuentes, soy malu corbalón, soy malu conduciendo, no tengo velocidad, no tengo regate, metesme aquí Pues abrame la cabeza contra uno y ya está, por lo menos hago algo, pero es que cuando entres de estrellina, entres de enfadadín, entres ahí Soy el mayor gallo de la historia, y es que no haces una mierda, es que ya... es que na... na... Pero bueno, vamos a hablar del partido, empatamos a telos contra Girona, un punto que repito, que me sabe a gloria Porque también tenemos que tener en cuenta que volvemos a depender del portero, o sea, si no llega a ser por Mariño hoy, volvemos a mamar Hizo, por lo menos que yo recuerde, dos paradones cojonudos, sobre todo uno que intentó clavar una vaselina Es que la vaselina de Stuvani, ¿sabes lo que te digo? La que tira Stuvani con un tío encima, como la que tira el otro día Álvaro Vázquez completamente solo, ¿sabes? O sea, uno tiró la fuera, y este casi nos la empluma, pero fresquísima, pepino de delantero Stuvani, la diferencia Pero vamos, que si no hay por Mariño, hoy volvemos a mamar, pero la culpa es de Mariño que hay muy malu con los pies También tengo que decir que yo hago un falo matina y doy una cera de la Virgen como lateral Pero hay que igual pensar en ponerlo de media punta o algo así, porque hizo el mejor cambio de juego de todo el partido Y uno de los mejores golpeos desde la frontal del área de todo el partido O sea, tuvo Carmona un par de ellas, una que la tira rasa, que la coge el portero Que bueno, cógela por no hacer la broma de, yo qué sé tío, de pegar y de rabo, una por despejarla Y la segunda, un golpeo desde la frontal en la cual, pues creo que el otro día en Almería La calzó de Valencia, pues hoy calculo que estaría por Piles el balón Yo creo que el balón, garraron luego ahí los muiles en el Piles Pero Carmona, hay otra cosa que yo sigo sin entender Pero bueno, aquí vamos a hablar un poco rápido, porque no me voy a poner casi a hablar de los jugadores en uno por uno Porque, de verdad, es que ya me toca los cojones Vengo ahora a hablar del entrenador ya, porque es que, y es lo que me queda El Girona, el Girona, con una lesión forzada en la primera parte, en la que se lesionó más feo O sea, un cambio forzado por una lesión Tiene que meter a Calavera, que por cierto, Calavera, como podéis observar, Calavera Se mea y se caga literalmente en los laterales que tenemos Literal, o sea, coge, saca la pirula, los mea y dice Tú y es lateral, mira, te meo, así, vale, así, te meo, te meo, bueno Calavera ojalá pueda volver al Sporting, yo qué sé, el año que viene, por ejemplo Porque ahora no se puede hacer fichaje, pero yo es que ya lo fichaba, ya Pues ya estoy, me quedo con Calavera y con Bogdan, vale, pero bueno Aún teniendo que gastar un cambio forzado, nos menearon, es que nos menearon Qué peligro tuvo el Sporting Un remate de cabeza de Javi Fuego, o sea, una jugada a Isla, un centro, ya está Ya está, es que no hubo más, no hubo más, no hubo más Ellos tuvieron, creo que sacaron 6 o 7 córner, la de Stoane y Vaselina La otra que hizo un pal a Don Mareño Nos menearon en casa, este entrenador sale acojonado, este entrenador sale a no jugar nada Luego los cambios, qué cambios haces Voy a estudiar yo, mira, a los próximos rivales del Sporting podéis pasarles este vídeo Chavales, mira, voy a haceros el trabajo fácil, ¿vale? El de analista del Sporting, porque a lo mejor estáis pagando ahí a alguien Y dices, joder, cago en la hostia que lo perdió ¿Cómo vamos a estudiar al Sporting un equipo que tiene una cantidad de recursos y de variaciones y de estrategias de la Virgen? Mira, Yuka te hace estos cambios Te quita al 9 por el 9, te quita al que esté por la derecha, por Pablo Pérez Luego te quita a un centrocampista Pues el Manu, pues el Nacho, pues el Javi Fuego Ahí sí que tenéis vosotros que especular un poco para meter al que no esté jugando Si está jugando Salvador, pues mete a Javi Fuego Si está jugando Javi Fuego, pues mete a Salvador Y luego a lo mejor te sorprende con otro cambio en la banda Que hoy metió a Gaspi Campos, hostia, y dijo, hoy tiramos de cantera Hoy meto a Gaspi Campos Aún así, bueno, pues como tuvimos dos días más de descanso Dijo, no, gasto 4 de 5 Gasto 4 de 5, meto a Yuca, meto a Pablín, meto a Gaspi Meto a Salvador y me guardo un cambio Porque soy el puto amo, joder Porque para qué voy a aprovechar los 5 putos cambios Cuando tengo lo que viene siendo a Javi Fuego con a María desde la primera parte A Carmona dando asco, a Murilo reventao A Manu García también estaba desbordao Nacho Méndez estaba fundao Pues para qué vamos a hacer cambios, para qué vamos a buscar gente fresca Para qué vamos a intentar dar un cambio Y decir, oye, mira, voy a jugar 10 minutos Que voy a meter a Yuca, ¿vale? Porque quiero meter gente arriba Y voy a jugar con dos delanteros Voy a meter a Yuca, pues por, yo que sé, por Javi Fuego Y pongo a Manu con Nacho 10 minutos Aunque pierdo un poco de músculo en el centro del campo Tengo dos arriba Para intentar que repliegue un poco el Girona que me está apretando No sé, un poco de variedad Un poco de intentar sorprender de alguna manera ¿Sabes lo que te digo? Voy a meter a Vertigo un poco arriba con Álvaro No sé, algo, algo Pero tampoco vamos a hacer eso Porque claro, estamos jugando en casa No vamos a perder en casa Eso sí, os vais a caer muchos la puta boca Porque como entremos en playoff A más de uno le va a joder, ¿eh? Le va a joder que se quede Yuca Yo no tengo una en contra de Yuca, ¿eh? Que yo veo el error desde prensa Y me parto Porque me gusta como habla A mí el acento que tiene Me gusta, me gusta como pronuncia Me gusta un poco su estilo Y sobre todo cuando le suelta Cuando le suelta Y desde que la suelta Desde que la soltó Tome no ganó, me parece O sea que... Soltó la después de ganar al Lugo Y perdimos y empatamos O sea que acojonante Sí, decía que ganando 4 de 5 Estábamos en playoff Ahora queden 4 partidos Este empataste Ya gastaste la bala Tienes que ganar Los 4 próximos partidos Que son Albacete Extremadura Huesca Y... Y me está faltando uno Bueno, me está faltando uno Que ahora mismo no me acuerdo Pero bueno, seguro que vosotros En comentarios me lo podéis decir Total, que yo por mí De verdad El punto ya lo daba de bueno Antes del partido Así que lo doy por bueno ahora Pero me jode mucho La sensación que me da el equipo No sé, a lo mejor Tú estás diciendo Este tío tal loco Que me está contando aquí Porque se enfada con el Serviu Porque se enfada con el delantero Porque se enfada con... Y la sensación Yo igual es que espero Demasiado del Sporting Igual espero... No, no sé Igual en mi cabeza Espectacular O sea, no te digo En su cabeza era espectacular No lo sé No lo sé Somos un equipo pobre Somos un equipo triste Somos un equipo que tiene miedo Tenemos más miedo a encajar un gol Que a cagarnos encima De verdad Yo hay gente que seguramente diría ¿Qué prefieres? ¿Que agarte encima en la calle? ¿O que te metan un gol? No, no, no Que me cago encima en la calle Me cago encima Por Dios Qué vergüenza que me metan un gol Que te pueden meter un gol Que te pueden meter dos Si tú metes tres ¿Sabes? Si tú metes más goles Pero es que paso hay que atacar ¿Qué paso hay que ofrecer algo de fútbol? Es que no jugamos a nada De verdad Es que Nah Nah, chavales Nah En la ida empatamos a unos con Girona Empatamos a ceros En la vuelta De verdad Lo único que me queda positivo Oye ver a Jordi Calavera con el Girona Que me alegra muchísimo De que juegue Porque yo un tío de puta madre Y porque No sé Pues me alegro Y ahora lo cojonudo Es que depende del Sporting Casi todo lo que se vaya a cocer en el descenso ¿Sabes lo que te digo? Si el Sporting gana, pierde Va a influir directamente En la zona baja Porque nosotros yo creo que No vamos a engancharnos arriba Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Por favor Ojalá me equivoque Entremos en playoff Y enganchemos Y subamos Y renovemos a Yuki Y a Yuka Y a Molinero Y a Unai Medina Y a Damián Y a todos Y Dinero Y Dinero Dinerín pa' Javierín, mira como todo bailo Dinerín pa' Javierín Dinerín pa' Javierín Losada Martínez Santiago Ya tenéis hit pa'l verano, aunque no lo podéis disfrutar mucho, ¿vale? Porque ya sabéis, distancia, entonces también Venga, a tomar por culo el postpartido Que nos vemos el jueves, creo que ya, en directo en Twitch Hoy mogollón de peña Hoy entre YouTube y Twitch pillamos, creo que, casi 600 espectadores simultáneos O sea, 600 personas viéndome a mí Tomando un garimbo, viendo al mariscal, tomando un jarro Y insultando La conclusión Recordad, Instagram y Twitter abajo Twitch, toda la pesca Y ala, a tomar por culo Chao